Siente tu cuerpo de mar, cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Es tu santo, es el respeto Ha confundido circo contra vestido ¿Qué digo circo? Mimo, es una mujer, un pelo, una uña Una buena venda cuando más lo critican Pero vamos a ver dónde se ha visto una mujer carna No puedo con ella, son puras mamarras Y la que llega, la que se tira en una A la que se tira en una A la que se tira en una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!